¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No esperéis que sea aquí un profesional Entonces, a ver El problema que veo con la SCAR Es que tiene muy pocas BAS Entonces, voy a ir con esta Uf, muy arriesgado Voy muy arriesgado Bueno, voy a ir con la SCAR Mira, me la juego Aunque... Uf, madre mía Me va a costar lo suyo A ver ¡Camecafe! ¡Granada! ¡Hala, chaval! ¡Muadre mía, tío! ¡Qué piazo! Vamos en cabeza Mola eso Esperemos que aquí no haya camperos Por favor ¡Hala, tú fuera! ¡Venga! ¡Toma! Subimos de nivel ¡Vámonos! A ver Tengo que intentar aquí Jugar táctico, Juanjo No vayas a lo loco No vayas a lo loco No tiene mucho sentido Si vas a lo loco, ¿vale? No vayas a lo loco, Juanjo No vayas a lo loco Madre mía Cómo están las francos pegando hoy, ¿eh? ¡Wow! Venga, chaval Si antes lo digo Antes me matan A ver ¡Pegadora! ¡Chavalín! ¿Qué te he visto? Me lanzas un cuchillo arrojadizo, ¿eh? ¡Guay! No, 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 no No, no, tío, no Me lanzan un cuchillo, tío ¿Pero esto qué es, tío? ¡Que te he visto, chaval! ¡Que te he visto, hombre! ¡Si te he visto! ¿No me ves o qué? A ver, a ver A ver tú, a ver tú, a ver tú Vaya, hombre, tío ¡Chaval, chaval, chaval! ¡Te he visto, te he visto, te he visto! ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? ¡No, tío, no! ¡Uf! Me han pillado, me han pillado Van con Scorpio, tío Cuidado Vale, vale Estoy a salvo, más o menos Pero, ¿y este tío? ¿Que nadie lo ve? ¿Qué está haciendo aquí? Bueno ¡Gracias! Radar Yo voy a esconderme del Harrier, tío Porque es que si no, me matan ¡Que te he visto! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, martirio! Se pone el tío martirio Así me gusta, venga ¡Wow, ve! Vale, por aquí va a venir uno Ven aquí, chaval No, por aquí no Por allí, por allí, por allí ¡Te he visto! Ven, ¿para qué te ayuda? ¡Vámonos! Se han cargado el Harrier, tío ¡Oh! Ese tío es mi ídolo Ese tío es mi ídolo ¡Madre, madre, madre! A ver, cuidado, chaval Cuidado que están todos aquí ¡Madre, chaval! ¡Wow, misil Predator! ¡Atención! ¡Que voy! ¡Fuego! ¡Verpe! ¡Kabum! ¡Qué bien sienta el Predator, oye! Debería de usarlo más a menudo A ver Ya lo creo que sí Tíralo por aquí, tío Vale, tíramelo, tíramelo, tíramelo Tíramelo ¡Ya, ya, ya! No, no es que... No, o sea, te lo estoy pidiendo ya Por favor ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, tío! ¡Dámelo, dámelo! ¿Me das en serio esto? ¡No! O sea, tanto esperar para nada, eh Bien, 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 bien ¡Cógeme esa granada por allí! ¡Epa, epa! ¡Bueno, bueno, bueno! Empezamos bien ¡Uep! ¡Qué susto! ¿Ves que en serio? ¿Todos van con la Franco aquí, tío? ¿Pero esto qué es, macho? Yo creí que esto era Call of Duty Y no en plan... Un juego de caza Porque no estoy jugando un juego de caza ¿Estoy jugando a qué? A un Call of Duty Vamos, es lo que estoy jugando No sé ¡Que te he visto, chaval! Toma, UAV Vámonos, vámonos, vámonos Oye, lo de línea dura Impresionante, eh Yo recomendado Uno de cada tres jugadores Recomienda línea dura ¡Madre mía, chaval! ¡Epa! ¿Qué haces ahí? ¡Madre mía, tío! ¡Venga, vamos por el editor! ¡Cucú, campero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, chaval! A ver Necesito espacio Necesito terreno Necesito space Necesito space Aquí tiro paquete de ayuda ¡Venga, vamos! No, no quiero enemigos No quiero enemigos Venga, tiro una esa por ahí Y una granada por allá ¡Venga! Tírame el paquete Tírame el paquete No, 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 no A mí no, mí no, mí no ¿Qué es eso? Venga Bien, venga, dale ¡Ah, no tengo granadas, tío! ¡Oh! ¡Qué rabia, tío! ¡Campero! ¡Vale! ¡Uh, mía! ¡Arma, arma, arma, arma! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Recargo! ¡Uf, tío! ¡No! ¡Yo! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! No sé ni cómo he hecho eso, tío No sé ni cómo lo he hecho Por favor ¡Victoria! ¡Uh! ¡Buenísima! ¡Sí, señor! ¡Olé, tío! ¡Olé, olé, olé y olé! ¡Ah, ahí está Derpy! ¡Bruhoff! ¡Derpy! ¡Ahí está! ¡Madre mía, chaval! Queda un segundo, tío ¡Wow! ¡Dios! ¡Uh! Madre mía, bueno Eso me han dado un OV y un OV de respuesta O sea que... ¿Qué queréis que os diga, chicos? A ver, ¿qué más me habéis dado? Venga, darme Nuevos títulos Emblema Scar Desafíos Y espera, alto Me salgo del grupo A ver, cuartel Desafíos Operaciones Gana en duelo a muerte Bla, 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 bla Sí, lo típico Armas principales Que me habéis dado La Scar Con la visión holográfica Bueno, venga A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver Y ahí está, chicos y chicas Aquí lo tengo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ya era hora, tío ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! O sea, lo tenemos Lo tenemos Ya tenemos El OV Paquete de ayuda Ah, no puedo cogerme el OV de respuesta Y tiene que ser el misil Predator Vale, 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 vale Ahí estaba el problema O sea Pero bueno No está mal No está mal O sea, a ver, ¿qué tenemos? Vale El ataque aéreo La torreta El Harrier Que esto me tocó una vez en un paquete Pero gané la partida Pero quedé muy mal El helicóptero Lanzamiento de emergencias Esto lanza cuatro recompensas El Payload El avión furtivo El apoyo aéreo El AC-130 El... Es como el PM Pero aquí lo llaman IM Y aquí está, fijaos La nuclear Que sería a la racha de 24 bajas Pero bueno No está nada mal Pero bueno Yo no creo que llegue a las 25 bajas Y luego, a ver Emblema ¿Qué hemos conseguido? Ahí está Muy bien ¿Qué más hemos conseguido por aquí? A ver No, no hemos conseguido nada más Y luego títulos A ver Ataque preferente Aquí está mi misil Predator Por supuesto Y a ver, ¿qué más? Hemos desbloqueado algo más A ver, a ver, a ver ¡Eh! El especialista No, no me gusta como queda O sea Yo lo voy a dejar así Con otro día la misma mierda Ahí está Y bueno ¿Qué más hemos desbloqueado? La clase A ver Eh... Scar con la mía de punto rojo Yo estoy esperando Que salga esto Pero claro Es el nivel más máximo El max máximo Fíjate que bien lo he dicho El más máximo El nivel Es... Es increíble No sé cómo lo voy a hacer, tío Pero me va a costar O sea que... Guay Luego los subfusiles Oh, la UMP45, tío Qué mítica La MP5 ¿Qué más tengo? Ostras, la R86, tío Eh... Bueno, hay algunas ametralladoras Que no las conocía La UA2000, hombre Y la M21 No me sonaba Y el escudo antidisturbio O sea, es mítico, eh Que me habéis quitado A ver, la Scar Con la mía de punto rojo Lo vamos a poner Y Ártico, venga Vamos a probar otra partida Pero ya en otro vídeo, por supuesto Os seguiré subiendo de nivel Tal, etcétera y demás Y galardones A ver qué tengo por aquí A ver Bueno No está mal No está mal No está mal Vale, bien, perfecto Pues bueno Pues yo creo que ya no tengo nada más que decir Chicos O sea, ya somos nivel 10 O sea, ya por fin Puedo elegir las rachas Que me dé la gana Por fin Pero ya con línea dura Yo creo que ya va bien O sea, línea dura Para destilización Y luego El tercero Ya vosotros podéis decirme Qué es lo que me pongo Si por ejemplo Yo qué sé Comando Bueno, comando no sé O puntería estable Desmodulador Ninja Informe de situación O última batalla No lo sé Pero yo creo que Puntería estable O desmodulador Yo creo que me va a quedar bien No sé lo que es desmodulador La verdad Pero bueno Yo creo que voy dejando por aquí Lo que es el vídeo Por supuesto O sea, me ha encantado la partida O sea, me lo he pasado muy bien De verdad Me ha encantado Y espero encontrar Lo que es algún arma Así secundaria O algo así A ver O la de Serigol Qué mítica Lanzacohetes Escopetas Es que esto me hace raro Se me suena raro De la escopeta Pero bueno Pues lo que digo siempre Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Por supuesto chicos Y lo que digo siempre Comentad Suscribiros Dadle a me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Así que Nos vemos gente Adiós